Música Es más lindo que un ator Santa Anita y Zotita Y su palacio municipal Consiste ver las caderas Que lo rodean con el amor Con el ciclo de la vida Mi vida su vida Con su ser de las caderas Que lo rodean con el amor Con el ciclo de la vida La música de Maripa de Don Pablo Hay de las canciones en memólicas Y todas las leyes y mujeres en el catarro Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo, Santa Lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!